Bueno, pues estamos de vuelta después de esta pequeña pausa para la publicidad y vamos, como les decíamos anteriormente, a seguir desgranando los contenidos de este Contigo de hoy jueves y lo vamos a hacer con una actividad que viene de la mano de la Ateneo de Sanlúcar para mañana, para mañana viernes, día 15 de septiembre, concretamente a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural de la Victoria, una conferencia a cargo de Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares, director de la Academia de la Hispanidad, nos va a hablar sobre una versión diferente del descubrimiento de América. Para hablarnos de esta actividad está con nosotros el presidente de la Ateneo de Sanlúcar, Manolo Reyes. Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de, bueno, pues un hombre que es director de la Academia de la Hispanidad. Un personaje, un personaje. Muy versado y además con una trayectoria muy importante en la divulgación de, en este caso, del americanismo. Exactamente. Bueno, nosotros ya sabes que este mes es el mes de la circunnavegación. Ha sido durante una serie de años y ahora más todavía. Lo que pasa es que el tiempo va borrando, se va la gente y hemos pensado nosotros que este mes tiene que ser el mes de América. América y con todo lo que aquello representa. Este hombre, director de la Academia de la Hispanidad, pues le pedí yo una conferencia y entonces me habló, me habló de varias cosas. Pero este tema era muy interesante. Fíjate que es una versión diferente del descubrimiento de América. Los verdaderos autores intelectuales y ejecutores de la empresa. Leo un texto que él me ha dado que es muy bueno y que es significativo de lo que va a hablar mañana. Y luego hablamos de él un poco. Dice hasta ahora... Perdón, perdón, tenemos el cartel, compañero. Tenemos el cartel, sí, sí, pero no lo lee el texto, por favor. Ahí está, muy bien. Pues dice, hasta ahora la historia solo ha dado crédito a la versión de Colón, que se atribuye todo el mérito de la ideación y ejecución del descubrimiento. Las investigaciones de los americanistas desde hace dos centurias, fíjate, han ido matizando y corriendo ese relato, subrayando la importancia de la aportación de los Pinzón, Niño y demás marinos de palos, Moguer y otros puertos del Golfo de Cádiz, a los que se le ha reconocido un papel secundario o, como mucho, un coprotagonismo. Pero hubo otra versión, la de Martín Alonso Pinzón, que es la que él va a hablar y va a desarrollar, que no llegó a exponerse ante los reyes por la muerte del marino a los pocos días de su retorno. La podemos conocer a través de los testimonios de sus propios hijos y de personas cercanas que lo conocieron y trataron. Nuestro reciente descubrimiento documental sobre Pedro Vázquez de la Frontera, marino precursor del descubrimiento, maestro y mentor de Pinzón, unido a una nueva interpretación de las fuentes, nos va a permitir conocer quiénes pudieron ser los verdaderos autores de la empresa y el papel secundario que ocupó Colón en ella. Esto es importante. Cuando me dijo eso, dije yo, venga ya, cuanto antes. Esto es drogadura, ¿eh? Esto es drogadura, ¿eh? Esto es drogadura, ¿eh? Esto es drogadura, ¿eh? Exactamente, exacto. Sinceramente, puede parecer descabellado. Sí, así de entrada y sé, bueno, ¿qué pasa? Las aventuras de la película que te vienen a decir el papel secundario de Colón en el descubrimiento de América, ojo, ¿eh? Muy fuerte la cosa. Él dice, voy a levantar ampolla, pero tengo intelectuales que me van a apoyar. Y entonces, dije yo, el Ateneo, esto es América y esto, y además tenemos libertad de expresión y cada uno puede decir lo fundamental, ¿verdad? Porque este hombre no está hablando de memoria, que se le ha ocurrido a él. Está bien fundamental. Creo que va a ser una convertida extraordinaria. Y os voy a, te voy a hablar un poquito de él en un momento nada para que sepamos. Dice, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado en ejercicio desde hace más de 25 años, desempeñando su labor profesional como especialista en Derecho Civil y Penal. Ante todas las jurisdicciones y grados, incluso Tribunal Supremo, Constitucional y Europeo de Estraburgo. O sea, que es un personaje increíble. Recientemente ha sido galardonado con la insignia de plata al mérito profesional por el ilustre Colegio de Abogados de Huelva. Apasionado de su juventud por las artes poéticas y oratorias y en general por el mundo de las letras, se ha interesado en sus investigaciones y escritos por la historia del Derecho, la historia de la época de los descubrimientos, especialmente por la figura de Isabel la Católica, que tenemos luego una cosa impresionante, y de los descubridores de América. La literatura española da las llamadas de plata, también Francisco Garfias, por el encargo del Ayuntamiento de Moel, prepara la biografía del poeta Francisco Garfias. Y además, este hombre, sobre las artes y sobre todo sobre la historia, es que hablando por teléfono, era cada palabra, sacaba un tema y otro tema, que a mí me impresionó. Es decir, como este hombre, mañana espero que sea una conferencia, porque además es muy preciso, muy concreto, con una cantidad de datos que me parece que va a ser muy interesante. Hombre, para ser miembro del Constitucional, ¿no ha dicho? Digo, o sea, también está en Estrasburgo, o sea, que además, director de la Academia de la Hispanidad, yo creo que es una garantía. Totalmente. Pues Luis Manuel de la Prada Hernández Olivares, mañana a las 8 en el Centro Cultural de la Victoria. Y además tiene un montón de publicaciones, vamos, que no te he leído todo, mañana tendré que leer el currículo, pero hay un montón de publicaciones, premios, fin, extraordinario. Bueno, pero es para disfrutar, la verdad es que estas cosas, estos temas son importantes. Hombre, y sobre todo que venga Sanlúcar, que está aquí con nosotros. Estaba deseando, estaba deseando. Pues es curioso, Manuel, porque siempre, bueno, pues este tipo de conferencias tiene su público, el Ateneo tiene su tirón, tiene su clientela, por decirlo de alguna manera, pero no llegamos a valorar realmente la importancia de muchas de las personas que vienen aquí. Que vienen, yo me quedo aquí. Es verdad, Antonio, lleva el robot. Mira, el otro día tuvimos una catedral de Historia de América, una tía de un, vamos, un currículo impresionante. Y este hombre, pues va a ser fenomenal. Y bueno, y tenemos una cosa preparada. Bueno, ya iremos viendo. Tenemos dos conferencias luego, después de esto, que ya cuando quieras tú podemos hablar de ello. José María Esteban, que todo el mundo conoce, es un arquitecto de Cádiz, que va a hablar de la cultura, el 22. Espero que el ayuntamiento me conceda poder estar ahí, en el Centro Cultural de la Victoria. Va a hablar de la cultura oculta en las murallas, entre las murallas de Cádiz y San Lucas. Porque, claro, si no hace relación de San Lucas, yo lo quería que hiciera esto. Y él está entusiasmado. Y luego, últimamente, el día 29, para cerrar este mes de septiembre, nuestro querido Duque, nuestro querido Duque Adonso, va a hablar sobre la cultura visual y diplomacia en los siglos de la hegemonía española. Yo creo que es finalizar un mes muy interesante. La verdad es que las cuatro conferencias que habéis programado, con la presentación del libro, que también acompañó a... Y conferencias, que dio su conferencia y luego presentó el libro, pero dio la conferencia. Cuatro conferencias de un gran nivel. Es decir, estas cuatro conferencias las plantas en Madrid y te las compran. Sí, señor. Totalmente. Además, tengo que agradeceros que el otro día escogiste la conferencia en pleno. No sé si mañana podréis tener... Intentaremos. Intentareis, porque sería estupendo, estupendo, estupendo. Estamos muy agradecidos. Muchas veces nos llegan los recursos a todos los pocos recursos que tenemos y cada vez tenemos menos. En lugar de tener más... Pues es una pena, ¿eh? Cada vez vamos a tener menos. Porque hay muchísima gente que ve el programa contigo, muchísima gente. Que se entera, porque llegan allí el público y dicen, ¿usted cómo se ha enterado? ¿Cómo me dice yo viendo el programa contigo? O sea que... Contigo, en informativo... Informativo y muchísimas cosas, probablemente. Porque este es un servicio público. Exacto. Hablamos del servicio público no solamente hablamos de que aparecen los políticos. También aparece la sociedad civil. La sociedad civil. Que al fin y al cabo... Que tiene mucha importancia. No, no. Es quizás muchas veces más importante... Mucho más. ...que el propio organigrama institucional, ¿no? De las distintas administraciones. Porque al fin y al cabo los políticos pueden disponer. Pueden proponer. Exacto. Quien dispone es el pueblo, son los colectivos sociales, religiosos, civiles... Llamarles como quieran, pero al final la agrupación de los ciudadanos en el día a día. Porque todo esto no habría dinero para pagarlo si tuviera que ser pagado por una administración. Exactamente. Y aquí vienen estos señores pues... Gratuitamente, hombre, claro. Se le paga un... Tenemos unas copillas con ellos y si tienen que quedarse en un hotel, se quedan en un hotel. Gastos mínimos de alojamiento para un nivel como esta conferencia que... Estamos hablando de una visión cosmopolita de... Y que va a ser fuerte porque además me dijo él que va a levantar ampollas. Pero que él tiene el respaldo también de grandes intelectuales. Y este hombre se relaciona hasta con el rector de la Universidad de Salamanca y todo. O sea que es un tío increíble. Esperemos disfrutar mañana muchísimo. Y ustedes que vengan mañana. Aunque dice que va a llover, mañana a las 8 de la mañana... De la noche. No, ahí pone a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. O sea que a las 8 de la tarde estamos todos ahí. No, no, y además que en Sanlúcar el agua pasa rápido. Pero además es que yo no sé si la gente de Sanlúcar está dando cuenta. Es que la gente cuando yo llamo a alguien para dar una conferencia y dice... ¿Y Sanlúcar? Hombre, por supuesto. Hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de ir. Pero ¿cómo es posible que no me hayan llamado antes? Ahí está. ¿Cómo es posible que no me hayan llamado antes? Ya más de jornada congreso. Una jornada sobre Isabel la Católica. En Sanlúcar. En Sanlúcar de Barrameda. Espero, ya he hablado yo con Álvaro y espero que en esa época... Ya hablamos de fecha y eso no tengamos ni dificultad. En el Castillo de Santiago porque como bien sabes, ahí fue donde la reina vio por primera vez. Y entonces eso es muy importante. Y además no solamente por el hecho de relacionar y sacar a Isabel la Católica, sino por la cantidad de personalidades que vienen. Yo me he quedado alucinando. Os puedo decir que es algo increíble. Y sobre todo en Sanlúcar. Hombre, es que esta tierra tiene mucha historia. Debemos de darla a conocer y debemos de defenderla porque no puede pasar desapercibida. Es decir, la importancia histórica que tiene Sanlúcar debe de permanecer. Y los más jóvenes deben de conocer. Ahí está, ahí está. Ese asunto. A mí, yo, bueno, tú sabes que lo de los independentistas han hecho una labor impresionante. Pues eso tendríamos que aprender nosotros para ir haciendo esa labor desde ahora. Bueno, tendríamos que aprender tantas cosas. Los andaluces especialmente tendríamos que aprender tantas cosas como, por ejemplo, la autorrepresentación del territorio. Porque fíjense lo que son capaces de sacar algunos simplemente desde su posición de fuerza. Sí, señor. Y además en estos días que estamos viendo cómo se negocian las cosas, no sé qué, no sé cuánto, yo estoy absolutamente en contra de que se negocie con cosas anticonstitucionales. Ahí está, totalmente. Pero cosas constitucionales, es decir, partidas presupuestarias para el territorio, para infraestructuras, para... Sanidad, educación, comercio, ahí está exactamente. Pero de eso no se habla. Claro. No, aquí se habla simplemente de... Y del pico del famoso Verza este que... Sí. Que da vergüenza aquello. Rubiales, rubiales. Pero escúchame, es que se han llevado días y días y días la prensa en televisión en todas partes. Bueno, el mundo se ha calentado. Claro, es que ven aquí los programas, a mi hijo que vive en México, papá, ¿qué ha pasado allí? Claro, con él. Fíjate. Bueno, tanto es así que ayer hablamos con Roberto Macedonio, con nuestro queridísimo Roberto Macedonio, que es un chico jovencísimo de San Lucas de la René, de periodista, como bien sabe, que está trabajando para una cadena extranjera, aquí en España, es corresponsal en España de una cadena de noticias hispanoamericana, y decía que es curioso cómo se ha dejado hablar de la mayor crisis humanitaria de este siglo, que es la guerra, la invasión de Rusia, de Ucrania, y se habla de cosas banales como que alguien le da un beso a otro, y que, sinceramente, que me parece fatal, que me parece que este señor ha tardado en irse, ha tardado en irse, totalmente de acuerdo contigo, pero no puede opacar una realidad que sigue estando, y ahora con el terremoto de Marruecos, donde veremos a ver cuántos miles de muertos van a aparecer más. Y acerca de tres mil y pico, es algo increíble. Sinceramente, yo, de lo que digan los medios oficiales de Marruecos, no me creo nada. Nada, absolutamente nada. Yo creo que hay muchos más miles de muertos de los que realmente son. Y no se quiere dar la cifra, porque es bochornosa. No, hombre, y porque además va a provocar un efecto rebote en cuanto a que la gente no va a ir, el turismo va a desaparecer. Exactamente. Y el reino marroquí, pues, vive de esto, vive de las divisas. Y nosotros tenemos sangre árabe, ¿eh? Sí, y también, bueno, nuestra vinculación siempre con el norte de África ha sido muy importante, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, es que el día a día, Manolo, nos lleva por distintos lugares. Pero hay que seguir adelante. Totalmente. Gracias, Manolo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Recordamos que el próximo viernes, 8 de la tarde, en el Centro Cultural de la Victoria, esta pedazo de conferencia, una versión diferente del descubrimiento de América, los verdaderos autores intelectuales y ejecutores de la empresa. Me queda eso.